Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vlog slash video. No sé cómo. Vlog y video son dos cosas diferentes. Más que nada sé creo que un vlog. Este, amigos, aquí está Sammy. ¿Sabes qué? ¿Cómo están, bro? Buenos días. Ya estamos listos para California, bro. Ya tenemos como dos semanas de que... ¿Que no hemos ido? Ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea viernes. Y pues ya llegó el día y pues vámonos. Pero diles a qué vamos a California. La neta, no vamos a hacer party allá. No, si no tenemos party, a pedir nuestras virginidades. Cuando vamos a la iglesia a pedir perdón por nuestros pecados. Ya, Sammy de rodillas. Y mi hermano, no sé si quieres salir en cámara ahorita. No, mi hermano no sé si quieres salir en cámara. Pero bueno, amigos, este... Acompáñenme en esta aventura. Son las... Van a ser las 8 de la mañana y vamos a llegar a California como a las 12. Llegando pues el plan de ir a la playa y pues... Aquí van a estar al tanto del video. Estoy usando la nueva cámara. Todavía estoy jugando con los settings, así que si se mira un poco mal la imagen, téganme paciencia. Voy a ir arreglando los settings a como vaya mirando los videos. Cada video le voy cambiando los settings. Y pues yo ya voy a ir mirando, ¿verdad? Y también voy a comprar un nuevo lente para que la imagen se mire más... Más limpia la imagen, menos granosa. Y se mire más ancha la imagen. Así que el lente que voy a comprar... No me acuerdo qué medida es, pero sé que vale un ojo de la cara. El puro lente vale más caro que la cámara. Pero, este... Pues sí, amigos, este... Ya tenemos todas las cosas en el carro. Lo estamos preparando. Sí, pero la imagen se mira súper azul. Pero sí, amigos, discúlpenme. Como les digo, todavía estoy jugando con los settings. Este... Ya estamos echando las cosas al carro. Miren nada más. Ya va el carro repleto de cosas. Escucho por todos lados. Ah, esos son los settings de mi hermano. Ah, yo llevo mis zenys. También Sammy, pues para los offes que vamos a usar. Y para las sandalias. Este, voy a sacar mi... Porque ando un poquito enfermito, amigos. Este, me dio gripa. No piensen que tengo nada malo. Es, es gripa. Ya me estoy mejorando. A la congestión nasal. Y pues... Ya es todo, my dude. O vas a echar más cosas. Bueno, amigos, seguimos manejando ya en camino a California. Pero el vinil se empezó a despegar. Entonces, está chicoteando. Se lo vamos a terminar quitando. Yo y Sammy... Estamos en línea por una Starbucks. Mi hermano va a manejar el carro. Bueno, llevas la llave. Oh, sorry. Mi hermano va a estar moviendo el carro mientras yo y Sammy le quitamos el vinil. Walk. Dale, bro. No me deja. No me deja. No me deja. Te estamos quitando el vinil, amigos, en el drive-thru. Está bien duro, ¿verdad? Yeah. You see what I did there? Yeah. Yeah. Está bien duro y negro. ¿Qué tal eso? ¿Sabes lo que dijo mi hermano? Que está bien duro y negro. Sí. Me gusta hablar. Bueno, amigos. Ya estamos de vuelta en el auto. Ya hicimos nuestro ejercicio del día, my boy. Ya para todo el mes. Te miras bien oscuro, my boy. Esa cámara me está desesperando. ¿Sí? Sí, algo más o menos. ¿Dark? Ya estoy morenito, hermano. No, ahí creo que la imagen se mira más oscura. Bueno, amigos. Ya le quitamos el vinil al carro. Ya lo tiramos a la basura que está ahí al fondo. El dumpster. Y este, pues vamos a agarrar el Starbucks. Sí, vinimos a la carretera. Antes de salir de Vegas, escuchamos que empezó a chicotear y dijimos, oh, ese vinil se despegó. ¿Cómo? Chicotear. Eso chicotear, yo pienso que en otro país significa algo. ¿Pero cómo? Oh, chicotear. O sea, el vinil. Es que yo le digo chicotear, amigos. Se oye una palabra muy sexual. Pero ustedes entienden el mundo. Entonces no podía manejar a California escuchando cómo el carro estaba chicoteando. Entonces, hola. Entonces, paramos y dijimos, de una vez vamos a agarrar un Starbucks. Y pues, amigos, esa es la tragedia del día de hoy. Perdimos el vinil, más el material que pagué, más la propina que dije que me instaló. Fuera. Ahí acabo de perder una cantidad de dinero, pero no pasa nada. Ya cortale, mi chavo. Bueno, amigos, primera parada. ¿Dónde estamos, bro? Victoria's Gardens. Victoria's Gardens. ¿Pero qué parte de California es esto? Ahorita te digo. Ya estamos en California, amigos. Llegamos sin vinil. Perdimos el vinil en mitad de camino, pero aquí... Rancho Cucamonga. Rancho Cucamonga. ¿Así? Ya. Ok. Adriana, ¿cómo pasa el baño? Pues, más que nada, pues, todos. Entonces, vamos a ver. Pro, steakhouse. ¿Qué tal si comemos algo ahí? Bueno, amigos, estamos aquí en el Airbnb. Sammy ya hizo un pequeño tour del Airbnb, así que todas van a mirar lo mismo en ambos videos, en ese cachito. Pero pusimos las cosas de Gucci por una foto. Y pues, amigos, muchos más nadie me ha presumido, pero eso para mí, pues, no todo esto es mío. Es de Sammy, de mi hermano. Yo a eso le llamo trabajo duro, esfuerzo. Y, pues, las marcas fue una de mis motivaciones para poder poder hacer en la vida y poder sacar dinero y obviamente para comprarme mis lujos o las cosas que me gustan. Y, pues, sí, me gustó. Pero tan solo aquí, como pueden ver, tan solo aquí en esas cinco o seis cosas, hay poquitito más de cinco mil dólares, pero muchos no me han presumido, pero, pues, este, para mí es, es, es logro, ¿verdad? También para Sammy. No, sí, bro. Se siente muy chido, como dijiste ahorita, lograr lo que, lo que uno quiere y, pues, con esfuerzo y dedicación y terminación. Y, pues, cuando se puede, se puede dar sus gustos y, pues, se siente chido, la neta. No, sí, es una sensación muy, muy bonita de casa, mi hermano, mi chico. What's up, bro? Oh, kind of matching. Oye, de ver, no puedo dejar de caray, de caray, de caray, de caray. Pero, bro, tú, 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 ¿qué opinas de poder comprarte Gucci a tu, a tu edad? Pues, yo, yo opino que cualquiera se puede comprar lo que quiera con su dinero. No, sí, pero, le digo, ¿qué opinas tú de que puedes tú comprarlo? No, no, pues, obviamente, si puedes y no te va a doler a cazar lo que cueste una prenda, pues, lo vas a hacer. Sí, eso sí. Pero, o sea, no hay, o sea, cualquier persona puede comprar algo exclusivo, si se lo puede decir. Eso sí, pero, o sea, como yo y Samy estamos diciendo, o sea, el trabajo duro, pues, el esfuerzo. Sí, siempre. Palabras sabias. Palabras sabias, gracias por. Nomás, nomás tengo dos horas de, nomás dormí dos horas y, pues, mi cerebro aún me está buceando. ¿Andas un poco muerto ahorita? Sí. ¿Andas medio muerto? Ando como a baja batería. Baja batería. Bro, lo que me gusta de esta cámara, lo que estoy diseñando, que se enfoca en ti y lo que está atrás, se pone un poco borrosa la imagen para que más se enfoque a ti. Eso me gusta de esta cámara. Esa que carga es su fila. Va al revés. Este va a la luz y este va en los oídos, uno en cada oído y te recargas. Pura broma. Pura broma. Eso es tú, bueno. Eso es tú, bueno. Eso es tú, bueno. Pero bueno, amigos, ahorita el plan es ir a comer porque tenemos hambre. Es la una de la tarde y queremos ir a la playa, pero Samy estamos mirando que está un poco frío. Vamos a ver cómo, si nos animamos a meternos a la playa, pero si no, vamos a ir a comer. Al rato vamos a tener como un par aquí en la casa, van a venir varias personas. Por eso hay cierre cámaras en esta casa porque otras personas se van a quedar a dormir. Y mañana, pues tal vez vayamos de compras y pues a breve lo que vamos a hacer. También mañana vamos a ir a otro club. Entonces, este, vamos a ver cómo nos va en esta fiesta. Pero les voy a dar un pequeño tour aquí rapidito. Amigos, hay un baño. Aquí hay tres recámaras. Esta es la lavadora, secadora. La lavadora, secadora. Voy a abrir la puerta para que haya un poco de luz. Esta es otra recámara con dos camas. Esta es otra recámara, dos camas. Este es el cuarto máster. Aquí hay un cuarto donde está quedando mi hermano con Adriana. Este cuarto tiene un baño adentro. Acá está la sala, como pueden ver. Hay uno o dos sofás. La mesita del centro. Tenemos una televisión. Tenemos Wi-Fi. Tenemos un comedor. Hay ese refrigerador. Muy, muy bonito ese refrigerador. Yo estoy pensando en comprarme uno similar. Ese pues te da hielos y agua. Ese es el congelador y ese es el refri. Oh, si hay hielos. Acá está la cocina. Aquí hay lavamanos o lavaplatos. O la yarda. Las casas que agarras en Airbnb vienen ya equipadas como con platos. Tazas, cafetera, tostadera o eso, como se llame, microondas. Y acá hay otras tres recámaras, ¿verdad? Tres con... Tres. Una con una cama y dos con... Con dos. Ese es el baño. Ya lo estrené. Aquí es otra recámara con dos camas. Es un closet. Otro cuarto. Y la última, sexta recámara y pues todas tienen sus closets. Muy, muy cool, amigos. Pero sí, este Airbnb que está chido. Como les digo, barato se va a poner, bueno, el ambiente aquí. Y pues, esta es la puerta para la calle. Aquí está mi auto. Pero sí, ahora todos miramos. En el siguiente clip ya vamos a estar comiendo. Así que acompáñenos en esta aventura aquí en Los Ángeles, California. Nos vamos a engordar más. ¿Están listos? No, bueno, yo no engordo, pero sí. Más bien, ay, es que yo soy con mi hermano que come y come y no engorda. Yo soy engordo. Amigos, miren lo que tenemos aquí enfrente. Tenemos un aventador. Ese es el mismo, el que tenemos donde yo trabajo. Lo más que es como un color gris oscuro. Pero íbamos en camino a la playa. ¿Qué piensas del Ambo, bro? Nunca se los preste. Tenías un poco oscuro. ¿Tú qué piensas del Ambo? Que, pues, que ya... Tampoco se los preste. ¿Tú qué piensas del Ambo? No sé nada de carros, no sé. Por favor, fuera. Bueno, amigos, estamos en la playa. Nos vamos a meter o vamos a ir a caminar. A ver si nos vamos a ir al agua. Y nos vamos a meter. A ver si no voy a ir a la cámara porque no hay nadie que la cuide. Pues no creo que se la lleguen a robar. Aunque no pasa eso aquí. Pero no quiero estarme preocupando por la cámara. Entonces, me les paso a enseñar que ya estamos aquí en la playa. Y ahorita nos miramos ya en el siguiente clip. Tal vez ya andaría todo mojado. Óyelo. Así que estén atentos de esta aventura, amigos. Nos la estamos pasando súper bien. Todavía estoy lleno de las hamburguesas. Pero ahorita nos miramos ya que estamos fuera del agua. Encontramos otro Lambo. Ahora nos encontramos un huracán. El otro era un aventador. Ese es el dueño propio. Lo acaba de agarrar. Ahí tiene una placa de permiso. Blanco con cálipers amarillos. Muy, muy bonito el huracán. Amigos, tuvimos una fiesta aquí en la casa. Oh, oh, pásale. Tuvimos una fiesta aquí en la casa y ya todos se fueron. Ya van a ser las 2 de la mañana. Y pues, compré una baraja. Y le dije a Sammy, vamos a apostar aquí entre nosotros. Me voy a enseñar cómo jugar al blackjack. Dice la canción. Las cartas son como las mujeres. ¿Qué qué sabe barajear? Pasan a ver cuál es la tuya. Y si lo pierdo, amigo. Adiós, se fue el audio. Se cayó en la plataforma de YouTube. Tejé los viewports. Hay gente que... Bueno, vamos a jugar. ¿Quieres una baraja? Por cierto, Gucci game, Gucci game, Gucci game. Tu hermano tiene tenis. Yo tengo estos, los blancos. Yo tengo Sam. Sam dice que tú haces tenis, pero también todos andamos de Gucci. A casa de Gio, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué party? ¿Cuáles shoes tienes esos? Son los Converse. Me acuerdo cómo se llaman. Es una colaboración. Se me olvidó el nombre, pero ya se la conozco. ¿Se llaman tu cartera? ¿Se llaman tu cartera? ¿Qué cartera tienes, a ver? Tu Sarah, chico. ¿Cuánto te costó? ¿200? ¿200? Se lo compré yo a mi amigo. Oh. Yo te la compro en 100 dólares, en efectivo. Yo te la doy en tenis. Es más, te la compro en pagos a 20 años. ¿Pero no? Esos son como 5 centavos por mes, bro. ¿10 dólares al año? ¿10, Sammy? Yo te la doy. Oh. No, dice Rafa, yo la recibo. Oh. Vamos a jugar aquí, Baraja. Bueno, amigos, aquí estamos jugando Baraja. Todavía estoy jugando con los series de la cámara, así que se me estoy un poco como desenfocada. Pero miren mi juego, amigos. Les voy a ganar todo este dinero a todos. Es mío. ¿Qué vas a decir? Oh, aquí tengo otra carta. ¿Oh, es la de mi cambio? Sí. Oh. Quiero decirle que... ¿Fuera? ¿Fuera. ¿Fuera? Eso se volvió muy cringe este vlog. Ya, yo que tú, mejor dejo de grabar. Gracias, Rafa. Night. Bueno, amigos, ya nos vamos a dormir. En casa de mi cuarto. Voy a apagar este foco. Amigos, literalmente estoy vloggeando lo que estoy haciendo ahorita. ¿Qué tengo en el pie? Aquí tenía dulce. Este es mi cuarto, amigos, o la cama donde voy a estar durmiendo. Luces, cargadores. Oh, aquí es el cargador de la cámara, creo. Pero bueno, amigos, este... Aquí voy a terminar este video. Si ya haces hasta el final, muchas, muchas gracias, amigos. Yo sé que la imagen, como les digo, la estoy arreglando poco a poco. Y si mira que se mueve mucho, es que me estoy acostumbrando a la cámara. Si tengo el estabilizador o el tripod, si lo tengo. Miren, les voy a enseñar aquí en el baño. Si tengo el tripod. Pero, este, ando acostumbrándome todavía a agarrar el palo. Pero, amigos, estoy súper, súper cansado. Los miramos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.